Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. José Hernández, Martín Fierro Enigma para intranquilos Por los días del año que vendrá, encontraré una hora diferente, una hora de pelo catarata, una hora ya nunca transcurrida, como si el tiempo se rompiera allí y abriera una ventana, un agujero, por donde deslizarnos hacia el fondo. Bueno, aquel día con la hora aquella llegará y dejará todo cambiado. No se sabrá ya más si ayer se fue o lo que vuelve es lo que no pasó. Pablo Neruda A veces uno amanece con ganas de extinguirse, como si fuéramos velitas sobre un pastel de alguien inapetente. A veces nos arden terriblemente los labios y los ojos y nuestras narices se hinchan y somos horribles y lloramos y queremos extinguirnos. Así es la vida, un constante querer apagarse y encenderse. Julio Cortázar, escritor argentino ¡Gracias!